Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. En esta ocasión os voy a decir cómo ir entrenando de manera más o menos rápida a nuestros Pokémon, luchando, obteniendo experiencia por luchar y aparte consiguiendo objetos que necesitamos. Por ejemplo, yo quiero ahora para mi Ferrari Gar, quiero la Obsidian, ¿vale? Para subirlo al nivel 30 de felicidad. Para ello, pues nos vamos a... perdón, me he salido sin creer. Para ello, vamos... perdón, vamos a ver ahora, acierto. Le damos a ver dónde se consigue la Obsidian, ¿vale? Me hacen falta unas 4 más o menos más. ¿Vale? Configuramos un equipo que queramos entrenar independientemente que supere el poder de... del equipo rival contra el que nos enfrentamos. Como veis, nos llevan equipado objetos. Le podéis equipar objetos si queréis. Medallas, por supuesto. Yo me voy a llevar a este equipo que es el que quiero entrenar de momento. Y una vez tengamos seleccionado el equipo, le damos a entrar, ¿vale? En vez de hacer right, para entrenar a nuestros Pokémon. Y como es entrenamiento, podéis darle a por 3 y automático, ¿vale? Que lo vaya haciendo nuestro equipo. Todo. Va a ser lento, ¿vale? Va a ser lento, ¿vale? Pero vais a conseguir el objetivo que es entrenar de igual el rango que saquéis. El rango me refiero a lo de aquí arriba, que ahora mismo tiene un 3. Da lo mismo, es para ir entrenando para que vayan cogiendo experiencia. Es una manera útil de ir cogiendo experiencia. ¿Veis? Van atacando los Pokémon por ellos mismos. ¿Veis? Al final hemos sacado 4 estrellas. El equipo no he perdido ninguno. Y si queréis, va a ir repitiendo este proceso. Van ganando experiencia. Va a ir repitiendo este proceso hasta que queráis o hasta que os quedéis sin energía. Repetís este proceso y van a ir ganando experiencia perfectamente ellos solos. Ahí está. Van ganando experiencia como veis ellos solos, tranquilamente. Ellos van atacando la base a toda la máquina. Nosotros nada más que tendríamos que darle a Gain. Y es una manera de ir entrenando también. Podemos quitar el modo automático y hacerlo nosotros, por supuesto. Pero también lo podéis dejar en modo automático. Lo único que hay que darle a Gain una vez que termine. Y como veis, van obteniendo experiencia. Contra mayor sea los Pokémon contra los que nos enfrentamos. Y mayor sea la fase. Mayor experiencia vamos a obtener. Aquí ha habido un fallo. No me he enseñado todos los premios. Y volvemos a repetir. Recordamos que yo quiero pasarme esta fase porque quiero conseguir la Obsidian para subir el nivel de felicidad de Ferrari a 30. Y desbloquear ya su estado morado y la skill pasiva. Por eso estoy haciendo precisamente esta fase que es la más fuerte que me recomiendan. O la única en la que tengo la Obsidian desbloqueada. Como veis, aunque no es un equipo recomendado para pasarse la fase. Va venciendo. Lo único que voy teniendo mala suerte y no me está saliendo la Obsidian. Lo único es ir repitiendo la fase. Así de camino vamos entrenando a los Pokémon. Van obteniendo experiencia. Aunque sea 42 de experiencia por cada batalla. También podéis hacer Raid pero en la Raid no van a obtener experiencia. Sino que a cambio si tenemos suerte nos van a dar tarjetas de experiencia para después dárselas a nuestros Pokémon. ¿De acuerdo? Entonces prefiero hacerlo así. ¿Vale? Es un poco más lento que hacer Raid. Raid es cuando no queramos entrenar Pokémon entre comillas. Y queramos conseguir rápidamente los objetos que necesitamos de la fase. Si lo que queréis es conseguiros los objetos y a la vez entrenar otra vez un fallo. No me han mostrado los otros dos premios. Como iba diciendo, si lo que queréis es entrenar a la vez que conseguimos los objetos. Esta es la mejor forma. ¿Vale? Lo ponéis por tres. Lo ponéis automático. Ponéis el equipo que queréis entrenar. Os aseguráis que tengan poder suficiente para pasarse la fase. Y si es posible para conseguir el grado 4 donde nos dan más premio. Ponéis ese equipo. Y hacéis esto. ¿Vale? Entráis una otra vez en automático. Hagáis. O si no queréis el automático. Vais haciendo los ataques vosotros mismos. Y vais consiguiendo objetos que queréis para mejorar los Pokémon. Y aparte van obteniendo experiencia por cada combate. Como veis es la primera vez que pierdo un Pokémon. Lo cual significa que esta vez no voy a llegar al grado 4. Me voy a quedar en el 3. Ahí lo veis. Pierdo esas dos recompensas. Ha sido la primera vez. Seguimos. Normalmente podéis hacerlo hasta quedaros sin energía. No pasa nada. El automático lo que tiene es esto. Que cada vez los Pokémon. Tanto los nuestros como los de la máquina. Como en automático están controlados por inteligencia artificial. Van a realizar ataques diferentes. A Pokémon diferentes. Nos van a seguir en un orden específico. De acuerdo. Ahora sí creo que conseguiré el grado 4. Creo que lo he conseguido. No lo he mirado. Pues tampoco. Ahí tengo una auxilia. Le volvemos a Gain. Así hasta que nos quedemos sin energía. ¿Vale? O tengamos los objetos que necesitamos. O si queremos seguir entrenando a los Pokémon. Buscamos otro objeto que necesitemos. Si podemos usar esos mismos Pokémon. Los usamos. Y así vamos matando dos pájaros de un tiro. ¿Vale? Es una forma bastante eficiente de ir entrenando. Aparte de conseguir objetos que queremos. Y no gastamos las tarjetas que tenemos para hacer Raid. Cuando de verdad lo necesitemos. Por ejemplo en Safari. Es mejor hacer Raid. Ya que no consumimos estas tarjetas. Solo la energía. Y nos van dando por ejemplo. Las tarjetas de experiencia para la fusión. Le voy a Back. A ver si ya he conseguido los objetos que quería de Jerarica. Digamos que quería unas 3 o 4 Obsidian. Para subirle la felicidad. Nada más que tenemos una. Voy a ver la energía que me queda. Me queda 136 todavía. Es perfecto. Lo que voy a hacer es. Que voy a cambiar. Un Pokémon del equipo. ¿Vale? Voy a poner un Pokémon que sí sea fuerte contra esto. Sería un Psíquico, un Volador. Le damos a Team. Cambio por ejemplo a Scissor. Y otro de los que quiero entrenar por ejemplo a la Kazan. Lo pongo. Entramos de nuevo. Necesito 2 o 3 Obsidian todavía. Como veis tengo energía. Tengo 136 de energía. Con la energía sobrante pues haré. Después yo ya cuando termine el vídeo. Bonus de Safari para conseguir. Tarjetas de fusión. ¿Vale? Para que suba el nivel de fusión de Ferrari Garo de Honduras. Honduras. Cualquiera de los dos. ¿Vale? En los que estoy entrenando. Estoy más o menos equilibrando el equipo. Aquí vemos ahora con Alakazan como es Psíquico. A los lucha, se los come y se los bebe. A los de esta fase. Le damos a Gain. No he conseguido obsidia. Pues continuamos. No pasa nada. Continuamos aquí hasta que consigamos el objeto que queremos. Esta es la manera. También podéis hacer los Raids. Pero como os digo. De esta manera. Matáis dos pájaros de un tiro. Conseguís los objetos. Y vais subiendo experiencia poco a poco los Pokémon. Al estar luchando. Como ya os digo. Podéis dejarlo en automático. Podéis elegir cambiar el automático a manual. Y hacer los ataques vosotros. Decid cuando queréis los ataques. Ahí tengo Obsidian. Ya la había dado a Gain. Vamos a hacer esta última. Yo creo que con esas Obsidian. Tengo para subir ya a Feraligar. Al nivel 30 de Felicidad. Que es lo que me interesaba. Vamos a hacer esta última. Y nos vamos a Feraligar. A ver si ya sube al nivel 30. Y después ya. Lo que tendríamos que hacer es conseguir. En el modo Elite. Los objetos para desbloquear su Skill pasiva. Que depende de no sé qué objetos necesitaré. Se pueden mirar en la mochila. De hecho lo voy a mirar antes de subir a Feraligar. Voy a mirarlo. Vamos a la mochila. Suelen estar abajo del todo. En la primera pestaña. Pues tengo 3 inciensos. Un cascabel. Y una bellota de estas. ¿Vale? Con lo cual. Creo que necesitaría. Dos cascabeles más. Dos bellotas más. No estoy seguro. Vamos a irnos a Feraligar. Lo vamos a subir. Ahí está. Pues son 5. Con lo cual necesito 4 bellotas. 3 inciensos. Y... 2 inciensos, perdón. Y 4 cascabeles. Pues esto sí. Vamos a ir aquí. Vamos... Ahora sí vamos a hacer Rai. Aunque os he dicho que si queréis entrenar necesito 4. No sé. Aquí tengo 2. Si no me salen 2 tengo que esperar a que se me reinicie. O se puede pagar 50 gemas. ¿Vale? Y obtenerla. Yo no lo voy a hacer. Hago... Esto ya es más fácil. Voy a hacer aquí Rai. Aquí si... Uno. Necesito uno más. Como estáis viendo me lo pone aquí. Ya está en full. Cerramos. Y ahora... Los cascabeles. Le vamos a hacer Rai. Necesitamos 2 más. Hacemos Rai nuevamente. Necesitamos uno. Hacemos Rai. Nos queda uno. No ha salido aquí. No pasa nada. Hay más fase. Hacemos Rai. Ya no tengo vitalidad. Pues... Ya lo dejaré para otro momento. Pero la base es... Lo que hemos visto antes. ¿Vale? Ir entrenando los Pokémon. Veis como iban obteniendo experiencia después de luchar. Y... Después conseguir los objetos para... Para desbloquear su skill. Yo ahora mismo tendría que gastar 100 gemas. 50 para poder volver a hacer... La... La fase elite de... Donde está el Spirit of Life. Más... 50 para obtener vitalidad. Para poder volver a hacerla. Cosa que no voy a hacer. Bien. Esto es todo por el vídeo de hoy. Era un pequeño consejillo de... Cómo entrenar Pokémon. A la vez que conseguimos objetos que necesitamos. Espero que os ayude. Espero que os sirva. Nos vemos en el próximo vídeo.